¡Ay, no más! Y esa canción público Y esta la cantamos todos De los ángeles de los parentes de los pasores Eslabón por eslabón Tú naciste para mí Y yo nací para ti Como eslabón de cadena Para unirnos entre sí ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios por amor ¡A ver, la raza de este lado! Unidos como cadena Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena Eslabón por eslabón Sáquenlo a bailar Para todos los que andan bailando ¡Saludos! Aquí cantamos todos Escucha hasta Monterrey ¡Qué cadena tan hermosa! Nos mandó Dios Nos mandó Dios Y dice que es delito Y es pecado Y es pecado Quiero que sepan Que están en un error Pues no es mi amante Ni mi amor Es algo más Que no debo Tener más de un amor Dicen que soy un candidato ¡Cantilado! 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 Esto que siento Aquí en el alma Y nadie más Ella es mi cómplice La socia de mis sueños Mi primer suspiro Al despertar Ella es mi cómplice La hoguera de mis leños Lo de ella y yo Es más que amor Que no debo tener Dice la gente Que es delito Y es pecado